La gente aquí hace cada tipo de comentarios... ¿Aquí dónde? ¿En esta cafetería? No, no, no. No solo aquí. En la ciudad en general, por supuesto. Si te quiere decir que te dicen cosas en tu cargo. Por supuesto, a cada momento. ¿Sobre qué? ¡Sobre el cabello! ¡Sobre que va a ser que es buen rojo! Sí, pero es que tú nunca me cuentas. El buen material que yo quiero escuchar. Las cosas que me alegran la vida. Que me alegran el alma. Los trapos sucios. Yo no tengo trapos sucios. ¿Qué pasa, Toby? Ahora sí que me asustas. ¿Por qué? Porque no me gusta cuando te pones tan serio. Porque en ese caso es como si estuviéramos... ...ante una novia formal y eso asusta. Claro, en ese caso te perdemos durante varias semanas. Cuando Toby consigue novia, desaparece del mapa. Te conozco bien. Carlos, tú siempre fuiste tan... ...amante de la película de guerra, ¿verdad? Sí. Bueno, viene mi primera pregunta obvia. No dejes que este abusador te deje sin potre. Oye, aquí tienen un gran chef. Y la repostería es guau de primera. Ay, entonces me voy a devorar todos esos dulcitos. ¡Colosa! Bueno, ya, Dani, ya. ¡Adiós, Dani! ¡Adiós! 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 No, no, no. Si quiere decir algo, dilo delante de él. Igual se va a enterar. No, yo de verdad prometo no decir ni una sola palabra. No, si solamente lo vas a publicar en el boletín de la empresa, bueno, está bien. Yo no me tengo... Lo tengo que dejar enterar de algún modo. ¡Adiós! ¡Adiós!